Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es Ivan. Ivan, say hello. He's back there. Mi hijo es espiritual. Que a veces es más como mi jefe que cualquier otra cosa. Porque en la iglesia es el que manda. Entonces, de verdad, ando muy feliz de estar con ustedes. Y gracias por tenerme en el día de hoy. Ando con buenas noticias. I just say 15% or more by switching to Geico. No. I'm sorry. I have to calm down. Sino que yo sé que algunos de ustedes han estado orando por mí. Pastor, cuando te casas, ¿qué pasó? Yo estoy un poquito más calmado porque ahora tengo una dueña. No me casé todavía, pero ya viene. Ya viene. Entonces, ya... Ya... Mi querida... No pudo venir con nosotros hoy. Entonces, pero ella prometió al pastor que viene la próxima vez. Pero ya... Ya pronto me caso. Ayúdenme, 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 oren por ella. Ok, oren por ella. ¿Estás poniendo esto en Facebook Live? No te preocupes, Junior, que te voy a ministrar después. Ok. Entonces, y no en el espíritu. Ok, entonces... Sí, pero este... Feliz de compartir esa noticia con ustedes. He estado orando por mucho tiempo. Y un día estuve yo en Jerusalén. Y me encontré... Y la encontré a ella en la tierra de Dios. ¿Cómo voy a creer eso? Yo... Por eso siempre voy a Jerusalén. Yo siempre estoy metido. Cuando ellos se fueron, yo me quedé una semana después orando. Encontré con pastores, amigos que vinieron también. Y este... Disfruté mucho allá. Pero le doy gracias a Dios por esa tierra. Porque ahí es donde yo encontré el amor de mi vida. Jesús y la que está de acá. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Sí, sí, sí. Le pedí a Dios algo. Le dije a Dios, yo no quiero una latina. Por favor, que no sea latina. Porque tengo una madre bien latina y cuatro hermanas. No quiero nada así. Y me dio una negrita. Entonces, y lo mismo, pero una latina que habla inglés. Es lo mismo, créanme. Lo mismo. Bueno, ya que sacaron los comerciales, vamos a lo que venimos. Y yo voy a estar considerando varios capítulos en la Biblia. Vamos a ir a Génesis, a Mateo. Vamos a ir también a Éxodo. Pero antes de comenzar, lo quiero hacer un poquito diferente de lo que hice esta mañana. En el mes de octubre, octubre o septiembre, fue septiembre. Yo acabo de regresar. ¿Cuántos dominicanos hay aquí? ¿Cuántos dominicanos hay? Me voy a tener que portar, me voy a tener que cambiar el mensaje, entonces, ¿no? Yo estaba en la República Dominicana en la iglesia de un amigo de Marcos. Y allá en la República en Santo Domingo. Y cuando regresé, fíjate, fui de Puerto Rico a la República, de la República a New Jersey. Y tenía dos días que iba a estar en la casa para ir a Brasil. Para estar en Brasil. Entonces, recuerdo que parqué en mi carro porque era el próximo día, era el día del pastor. Era el día del pastor. Y el pastor no lo sabía. No lo sabía. Y parqué en mi carro enfrente de la iglesia. Después de salir del aeropuerto, llegué directamente a la iglesia. Y dejé mi carro con mi mochila. Y algo en mí dijo, llévate la mochila, llévate las cosas. Y yo, yo no, yo voy a ser muy sincero. Yo soy, este individuo ahí enfrente de la iglesia dice, nada pasa. Dejé mi llave en mi auto. Y dejé todas mis cosas porque solamente iba a entrar por cinco minutos. Porque había, levantaron una pared de nueva y había construcción en la iglesia. Yo quería ver la construcción. Pero ellos no querían que yo metiera en la iglesia. Entonces, me llevaron para arriba para esconder todas las cosas del día del pastor. Y cuando yo bajo, ellos me dijeron, vamos a salir a comer. Yo dije, está bien, vamos a comer. Vamos a Noche de Colombia y vamos a comer ahí unas empanadas y comer. Está bien, salgo con ustedes. Y cuando yo voy bajando la escalera y salgo afuera, mi carro no está. Yo dije, yo llamé a Les, que es pastora de nuestra iglesia también. Y le dije, le dije, le dije, mira muchacha, ¿dónde me escondiste el carro? Y ella andaba caminando hacia, hacia Noche de Colombia. Y me dijo, no te escondí el carro. No fui yo. Deja, relajo. Entonces, yo dije a Ivan, Ivan que es serio siempre. Ivan, what did you do? Where is my car? He goes, no tengo tu carro. Yo lo escuché serio, no sé de lo que tú hablas. Y yo dije, uh-oh. Voy a llamar a la policía. Ahí mi corazón está, boom, boom. Boom, boom. Es como una drama total. ¿Sabes lo que es? Soy boricua, imagínate. Totalmente drama. Y yo, oh, llamé a la policía. My car, my car. Mi carro, mi carro. ¿Qué pasó? Mira, me lo llevaron. ¿Dónde tú estás? En New Jersey. ¿A dónde? Yo ni sabía cómo se llamaba la calle. Y yo, buscando. Frederick Street. Al lado de mi iglesia. Yo soy el pastor. Ok, pero cálmate, pastor. ¿Qué pasó? Mi carro, me lo llevaron. Con mi cosa, con todo el trito. Y yo estaba así, con un pánico. Mi corazón decía, Dios mío, yo no descanso. Y lo interesante es que yo andaba, cuando yo regresaba de la República, yo estaba en el avión, en el avión cansado. Yo decía, lo único que te pido, Dios, y esto es de verdad, que cuando yo llegue a mi casa puedo descansar. No necesito más dolor de cabeza, necesito dos o tres días de descanso. Por favor, déjeme descansar. Y recuerdo que llego allí, me roban el carro, me llevan todo. Y yo lo primero que hago, que me tiro en la iglesia. ¿Por qué? Bien dramático. Ustedes se ríen como que ustedes no han hecho algo así. Yo no creo que el pastor Lucho, no. Más me imagino el pastor sentándose con un tecito diciendo, Dios, necesito hablar contigo. Que eres el dramático, como lo soy yo. Pero yo no soy sanguíneo colérico, o colérico sanguíneo, depende en qué mes del año. Entonces, yo soy colérico total. Yo, ¡pá! Y aquí yo veo a mi querido hijo Aiden, que estaba en la iglesia mirándome. Y yo estaba dándole a la pared, ¡¿Por qué?! Te dije a ti que quiero descansar. Te dije a ti que no puedo, no aguanto. ¡¿Por qué?! Y él estaba ahí, me está ahí y él dijo, ¿te miraste? Y él dijo unas palabras que ni se recuerda. Él le dijo, yo no sé por qué tú te preocupes, que Dios siempre te cuida a ti. ¡Relax! Yo, con ganas de administrarle a él, como le voy a administrar a Junior después. Le dije, en el espíritu, en el espíritu, digo, en mi cabeza le dijo, ¡Shut up! Pero en mi espíritu le dije, ¡Ok! Yo estaba ahí mirándolo y él, hablando con la policía, buscando el carro. Y encontraron mi carro a las 3 de la mañana. Era sábado y domingo, yo tenía que ir a la iglesia a predicar. A las 3 de la mañana me encontraron el carro. En un pueblo y cuando yo voy, voy buscando todas mis cosas. Ahí estaba mi computadora, mis, 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 no esta, la misma, pero ya conseguí una. Mi computadora, mis mochilas. Yo tenía muchas, muchas ropas y te lo voy a decir sincero. Tú no entiendes lo difícil que es encontrar ropa para un hombre de mi tamaño. Habrá un enano, digo, un hermano de mi tamaño aquí en la iglesia, levante su mano, que pueda entender lo que yo estoy viviendo. Ando buscando, ando buscando, ando buscando. Habrá alguien que no solamente, que yo soy el mismo tamaño como soy de alto, como soy de ancho. Soy redondo y soy una bolita de fuego. Ok, entiende que, yo encuentro que hay uno por ahí, yo encuentro uno, pero te vas a quedar sentado, no te preocupes, no te va a avergonzar. Y yo tengo que llevar todas las ropas al sastre. El sastre y yo somos mejores amigos, yo le pago a él hasta el colegio de los niños. Entonces, ¿sabes? Yo le dije, pero esto es difícil. Y yo tenía unas chancletas, porque yo tengo hasta los pies planos, que me lo hicieron de, una chancleta de Calvin Klein, que es difícil encontrar eso. Yo buscándolo en el internet, buscándolo, no lo encuentro. Y me dicen, que se lleven la computadora, pero que me den la chancleta. Y yo ahí, yo lloré. Te digo que lloré, yo lloré. Ok, yo lloré. Yo fui a casa, yo no podía dormir, como me pueden llevar las cosas. Yo que acabo de regresar de un viaje, predicando tu palabra. Ahora voy para Brasil, tú no me podías cuidar. Cómo yo voy a, yo ahora tengo que comprar ropa. Yo no tengo ropa, ¿va a comprar qué? Yo no tengo plata para estar gastando. Yo tenía que, yo tenía que usar esto para, para el viaje a Israel. Yo estoy ahí mirando todo. Y yo dije, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Silencio. Nada. Nada. Próximo día. Después me dicen, pero llama el seguro, que me imagino que te va a... Yo llamé el seguro. Yo llamé mi renter's insurance. No señor, no te va a dar nada porque no fue en tu casa. Llamé mi seguro de carro. Te vamos a dar el deductible de tu otro seguro. Y yo digo, ¿qué? 500 dólares. Yo, 500 dólares no me da para nada. Yo perdí casi 20 mil dólares de cosas en ese auto. Porque yo tenía dos maletas, más cuatro diferentes bolsas de cosas. Con muchas cosas caras. Y yo comienzo a hacer una lista de todo lo que yo perdí. Cuando la policía haga una lista, yo comienzo a hacer una lista. Y yo digo, ¿cuánto cuesta? Yo comienzo a mirar mi vida. Yo comienzo a mirar todas las cosas que yo tenía. Todas las cosas que yo compré en los últimos tres años. Y me di cuenta y dije, Dios, verdaderamente que yo fui malo con mis finanzas. Yo aquí estoy comprando cosas que yo no necesito. Comprando para verme bien o para mostrar algo que no soy. Comprando bolsas caras y mochilas caras y cosas caras que yo no necesito. Y yo me sentí avergonzado. Yo publiqué en Facebook y dije, Dios me mostró algo en esta semana. Que yo no tengo que ser tan orgulloso. Que tengo que bajar mi cabeza. Y yo dije, ¿sabes qué? He vivido algo. Me costó y valió la pena vivir lo que yo viví. Y comencé a escribir. Y yo dije, está bien. Yo estoy bien. Yo no necesito las cosas caras. Y entonces mi hijo ahí me dice, se lo dice toda semana. Vamos a ver. Y fui comprando una mochila. Fui para Coles. Encontré. Yo andaba buscando algo. Yo fui con mi negrita a buscar. Ella me llevó a la tienda de Coach. Que su mejor amiga trabaja ahí. Me iba a dar el 50% de descuento. Y me llevó y me dijo, ¿qué te encanta Coach? Y me llevó. Y yo encontré, mira, una mochila por 75 dólares. Que me iba a dar buenísimo. Y dije, wow. Y de momento yo dije, no. Yo no lo quiero. Y ella me miró y me dijo, what? Yo no lo quiero. Pero manejamos. Yo no lo quiero. Yo no quiero esto. Yo no quiero volver a esto. Yo no quiero volver a esto. No quiero volver. Y yo mirando y dije, vámonos. Y me fui para Coles. Y me encontré un Jansport por 17 dólares. Y yo tenía un cupón de 25%. Raba, babasando. Raba, babasando. Saca. Raba, babasín. Guarda, guarda. La plata. Ok. Entonces. Y yo encontré esa mochila. Y dije, con ese me voy. Y uno verde, feísimo. Y me lo llevé a Brasil. Y yo voy con todos los pastores. Ahí estaba Heidi Baker. Estaba Todd White. Estaban todos ahí. Y ellos todos ahí con su mochila. Y con su cosa. Y yo con el Jansport. Y yo ahí metido. Y yo veo. Y yo prendí una mochila. Y dije, esto va a ser lo mismo que hace el otro. Yo necesito mostrar algo. Porque ya yo soy quien él dijo quien soy. ¿Te gusta mi tenis? Veinticinco dólares. En la tienda de. Yo fui para Nordstrom. Pero fui para el rack. Ok. No. Fui para Clearance. Dije, no. Yo no tengo que mostrar nada. No tengo que mostrar nada. Pero algo sucedió. Porque Dios sabía. Y Dios. Y Dios quiere que nosotros tengamos buenas cosas. ¿Verdad? No es malo tener nada bueno. No es nada. No es nada tener las cosas buenas. Pero es malo cuando eso se convierte en tu Dios. Yo llegué a mi casa. Y fui para Brasil. Regresé de Brasil. Fuimos a Israel. Regresé de Israel. Me llama el seguro. Tenemos una noticia para ti. Yo digo, ya tú tienes muchas noticias. Pero la noticia tuya no me gusta. ¿Qué tú me vas a decir? No encontramos en tu póliza. De la iglesia. Que los pastores cuando le roban. Le dan treinta mil dólares. Por todas las cosas que perdió. ¿Cuánto tú perdiste? Yo veintiún mil dólares. Entonces te pongo un cheque. Y yo dije, su nombre es Gloria. Yo recibí ese cheque. Y yo dije. Yo dije. Ay, ven. Vamos a comer bistel. Y yo no como bistel. Yo soy. Yo como pescado. Vamos a comer langosta. Vamos. Entonces yo dije. ¡Epa! Esto sí está bueno. Y cuando miré el cheque. Yo rápido. Pensé. Todo lo que yo iba a comprar. Dije. No. Voy a pagar las deudas. Y en este año. Ese pillo. Ese hombre que me robó el carro. Me pagó a mí. Para pagar todas las deudas. O sea. El diablo me dio a mí. Toda la plata necesaria. Para ser libre de deuda. No. 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 el teléfono a la iglesia y le dije si es Jesús cógelo y era Jesús, Jesús Rodríguez entonces ok, ¿a dónde estábamos? entonces yo recibo este cheque y me libro de todas las deudas lo que era para destruirme era para bendecirme y fíjate después, mira después de eso yo me estoy sentado con un amigo que es hijo de pastor que tiene mucha plata y él está allí sentado conmigo él tiene un buen reloj, un buen anillo, un buen carro una buena esposa que es media loca todo lo tiene él está ahí sentado y dice ¿cómo tú vives con tanta felicidad? yo digo, no tengo lo que tú tienes y no tengo los músculos, no tengo el carro no tengo la plata, pero si algo tengo fe que cada vez que yo necesito algo Dios viene y interviene y viene con una forma impresionante en medio de la escasez él llega me libré de todas las deudas pero ¿cómo que tú haces? y me dijo así me dijo bueno, yo soy realtor déjame ayudarte por lo menos conseguir una casa móvil lo que tú puedas hacer le digo, tú lo que estás buscando un negocio le digo, no no, quiero ayudarte y cuando yo he tratado por los últimos 11 años comprar una casa y siempre me han dicho no, me han negado en todo el tiempo todo el tiempo me han negado y de momento chequea mi crédito y dice oye, tú no tienes nada de deuda tú tienes suficiente para vamos a vamos a darte un loan para que tú puedas comprar tu primera casa entonces yo fui en un día me robaron el carro me robaron todos los bienes míos me sacaron me dieron dolor de cabeza y en dos meses después estoy libre de deudas estoy libre de todo y ahora te voy comprando mi primera casa pero el milagro no llegó hasta que yo me sometí a Dios hasta que yo dije soy vanidoso soy orgulloso tengo cosas en mi vida que necesito ser sometido a Dios y yo quiero compartir con ustedes lo que es ser bendecido aún en este mundo en una tierra que no le pertenece a Dios en la Biblia lo podemos ver en el libro de Génesis comienza en el libro de Génesis capítulo 12 una historia de un hombre llamado Abraham en el libro de Génesis capítulo 12 can we get it on the board for me? thank you so much this is en el hubo entonces en el verso 10 hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para vivir allí porque era mucha hambre en la tierra y aconteció que cuando estaba próximo a entrar en Egipto dijo a Sarai su mujer sé que tú eres de hermoso aspecto le dijo tú eres bella muchacha tú eres linda y cuando te vean los egipcios dirán wow esa blanquita se ve bien y es su mujer entonces me matarán a mí porque te van a querer llevar a ti a ti ver a te voy papi no ahí mismo a ti dejarán con vida pero a mí no porque yo soy feo y tú eres linda yo creo que todos los esposos le vienen a su esposa y dicen tú eres bien linda no oye fallaron y así tú quieres que te ministren esta semana en la casa esta noche dile tú eres linda dile tú eres bella y las mujeres dile tú también eres bueno oye dile te falta una mentita pero te ves bien ok bueno pero suger algo algo sucede en medio de la historia ellos van a Egipto y cuando Faraón ve a esta mujer él se le lleva a su casa y no era mentira Abraham y Sara eran hermanos eso es otro cuento como en las provincias y en los pueblos de algunos de nosotros que vemos cosas raras eso es otro cuento pero llevan a Sarai lo llevan a la casa y le cae una una pesade sobre Faraón y Faraón se da cuenta que ella era el esposo de Abraham la esposa de Abraham y le dijo ¿por qué tú no me dijiste esto? y le dijo Abraham vete de mi tierra y salte de aquí pero la Biblia dice en el último verso del capítulo 12 que cuando Abraham salió de Egipto salió con riquezas y los tiene que él ganó en Egipto en otra palabra aunque tú pasas por un Egipto y tú pasas por una tierra donde fue llamado para matarte tú saldrás bendecido no importa lo que sucede ¿amén o amén? ¿amén o amén? ok otra historia más la historia sigue un día Jacob él tiene unos hijos él tiene uno que es su favorito yo no soy el favorito de la casa hay otro se llama Polito él es el nene de mami es el que más la ama y lo amamos a veces lo queremos esconder una vez lo traté de vender a alguien en Norte Carolina y por poco el niño muere no mentira ese es el chulo de casa y lo entendemos como es medio feíto mami lo ama más él puede ser el favorito de mami pero yo soy el favorito de ese y todos somos el favorito de mentir la estoy molestando entonces este niño era el favorito de su papá porque él tenía algo distinto y diferente y era peculiar entonces su papá lo amaba porque era también hijo de la mujer que amaba y entonces vemos que esta mujer vemos en esta historia y voy rapidito que Jacob tenía un favorito se llamaba José pero sus hermanos estaban cansados de José de una forma que le querían le querían matar y lo pusieron a donde lo pusieron a donde en una cisterna en un pozo seco y quien lo sacó de allí juda quien te va a sacar de tu pozo quien te va a sacar de cisterna tu alabanza tu alabanza juda esa alabanza y entonces lo sacaron de allí y lo vendieron y a donde se fue para donde se fue para donde para Egipto en Egipto él encontró bendición primero pasó por un proceso porque él era un soñador él soñaba como muchas personas que tienen unos sueños a veces son proféticos pero a veces que tú comiste mucha pizza la noche anterior y tus sueños no son proféticos son pro loco ok y ahí estaba él soñando y cuando llega a Egipto ya no era soñador ya no era hijo de papi le quitaron la túnica le quitaron la gloria y ahora él tenía que caminar no basado en lo que él tenía puesto sino basado en lo que él era y lo que hablaron acerca de él y cuando él llega a Egipto lo vendieron y él llegó a la tierra él llegó a la casa de un hombre llamado Potifar y la mujer lo vio a él y también lo deseaba hay un diablo en Egipto de lujuria que cada vez que ve un hebreo lo desean este mundo cuando te ve a ti oígame bien oígame bien oígame bien cuando este mundo te ve a ti siempre te va a desear porque no te desean a ti el diablo desea lo que tú tienes adentro se llama el Espíritu Santo la gloria la unción que está sobre tu vida y en más yo voy a decir algo yo me di cuenta que el enemigo no quiere que tú termines con tu unción y el enemigo no quiere apagar tu unción el enemigo quiere controlar tu unción y usarlo para su reino pero se levantan personas a tomar lo que Dios le ha entregado para el reino de los cielos y no para el reino del infierno cuando él llega ahí a Egipto la mujer lo desea y él corre y él tuvo una decisión él tuvo una decisión de seguir los pasos de su Dios o de esconderse y él se quedó allí la Biblia dice que se quedó sin ropa en otra palabra estaban cerca del asunto pero él decidió seguir a Dios y los metieron a donde en la cárcel y yo me imagino que muchos de nosotros diciendo pero yo lo hice bien cuando me robaron el carro y yo acabo de predicar saqué el demonio oré por esa mujer loca y ahora voy para Brasil y esto es lo que tú me haces y tú me pagas ¿cuántos hemos estado allí? el momento diciendo pero ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que yo estoy viviendo? ¿por qué yo estoy viviendo esto? y yo he pasado muchos momentos en mi vida donde yo estoy preguntando ¿pero qué es lo que tú estás haciendo? yo no te entiendo pero sabes que tú no tienes que entender tú lo que tienes que confiar porque al final Dios hará lo que tú no puedas hacer con ese asunto oiga cuando llegamos a ver ahí estaba José en la cárcel y fue elevado porque él comienza a interpretar sueños y a donde lo elevan al palacio y a donde lo llevan a ser gobernador la Biblia dice en el libro de Génesis oiga bien en el capítulo espérate lo voy a encontrar ahora porque no lo sé de memoria en el capítulo 42 cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto le dijo a sus hijos ¿qué hacen ahí parados? mirándose uno a otro es sabido que hay alimento en Egipto ¿sabe lo que estaba sucediendo? mientras José mientras José estaba allí en la cárcel había hambre en la tierra de su papá ya ellos decían que José estaba muerto no creían no sabían dónde estaba José pero José llegó a ser gobernador ahora llegó a interpretar el sueño de Faraón y Faraón lo pone como gobernador ¿y sabe a qué lo pone? como gobernador y aún lo pone encima de lo que se llama the health and the food la comida de Egipto lo pone ahí como gobernador sobre la tierra de Egipto y cuando ellos llegan ¿quién está gobernando? ¿quién está gobernando la comida? José tú comienzas como esclavo te quieren matar te quieren quitar tu posición pero aún en la tierra del enemigo tendrán que reconocer el favor de Dios en tu vida y te van a elevar a lugares altos mira entonces le dijo a Jacob vete a Egipto ahí hay comida y muchos de nosotros estamos aquí en la tierra prometida pero viviendo con Egipto también yo te voy a decir algo el mundo no es tu destrucción el mundo fue mandado para darte a ti las bendiciones que el diablo te robó el diablo mata destruye pero cuando Dios le dice a él el mismo que tú quieres destruir ahora tú lo vas a pagar con doble porque le quitaste a Job todo pero lo voy a bendecir siete ocho diez veces más no importa lo que tú has hecho no importa los años perdidos que tú viviste en Egipto Egipto te tiene que soltar lo que te pertenece y ellos encontraron comida en Egipto pero ustedes que tienen que hacer tienen que sembrar a un hijo sembraron a José Abraham sembró a quien a su esposa y ahora vamos a ver otra historia está un poquito más loca y esto lo vamos a ver en el libro de Éxodo cuando una mujer se dio cuenta que el faraón que estaba ahora después de muchos años de que José murió hay un faraón en la tierra y él comienza a decir wow mira lo que está pasando aquí hay muchos hebreos vamos a tener que matar a uno de los cuantos para que no se levanten contra nosotros y comenzaron a matar y una mujer dijo bueno antes que me maten el hijo mío lo voy a poner en una canasta y lo voy a poner alrededor y lo voy a poner en el río oye ven acá ven acá eso se ve bien lindo en la historia en el cartoon en el muñequito y aún en la película pero en realidad y cita a ti comienza a decir escuchar una voz tú y tu niño y mételo en el río detrás de la iglesia a ver lo que sucede que le van a hacer a ustedes le van a caer encima está loca es que a veces las cosas que hace Dios uno no lo entiende cuando yo dejé mi trabajo cuando yo dejé mi trabajo yo era un consultor financiero y yo ganaba buena plata nadie sabe cuánto yo ganaba yo sé cuánto yo ganaba y un día el Espíritu Santo me dijo me voy a quitar el trabajo y yo dije yeah right hace 11 años que me quitó ese trabajo y aquí estoy viviendo en la tierra de Egipto siendo bendecido por el mismo diablo entonces esa mujer escucha que ella tiene que poner su niño en una canasta y le aflote y lo puso en el río y qué sucede después encuentran a quién quién encuentra ese niño la hija de Faraón y ella es como todas las mujeres cuando ve un bebé sabe como todo el mundo aquí está viendo el bebé ahora de David de Tati bueno en que sí son los el nieto de los pastores de verdad y cuando ven a Miquel ay Dios mío de cachete mira y comienzan a olerlo ella vio a ese bebé y yo dijo no no lo van a matar el mismo faraón que quería matar a ese niño ahora su hija lo tiene en sus brazos yo me imagino porque la Biblia dice que la hermana de Moisés vio a su mamá poniendo el niño en la canasta y comenzó a mirarlo dijo yo no sé para dónde va ese niño para dónde va y comienza a mirar el niño y de momento ve que el niño va a flote y está llegando a dónde a la casa de Faraón y ella dice ahora sí lo van a matar y cuando ven el niño le dan por nombre Moisés porque lo sacaron del río entonces le dieron ese nombre y le dijeron bueno necesitamos buscar una mujer que puede que a quién al niño a amamentar al niño y la hermana de Moisés dijo yo conozco una que acaba de tener un bebé yo conozco una búscamela y cuando ella fue para casa mami no vas a creer lo que pasó ¿qué pasó? Moisés el niño ajá ajá lo encontraron ¿a dónde? en el río ¿quién? la hija de Faraón no lo van a matar no mami no lo quieren mantener vivo ajá y están buscando una mujer ajá que lo va a sostener ¿qué qué? que lo va a amamentar ¿qué qué? y le van a traer que ella vive en el palacio ¿a dónde? en el palacio ¿a dónde? en el palacio ¿a dónde? entonces esa mujer por tener fe y soltar lo único que ella tenía fue viviendo en una cueva o como una esclava ahora viviendo en un palacio siendo un mal siendo siendo qué? siendo bendecida por el mismo hombre que la quería matar a su hijo no sé si tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo que el diablo tiene un diseño y tiene un deseo de matarte pero Dios tiene un deseo de usar el mismo que te quiere matar para bendecirte y ahora Moisés es criado en el palacio no solamente es criado en el palacio él aprende él aprende el egipcio la cultura todo lo que lo que hablaban los egipcios él lo está aprendiendo y ahora él cuando él sube a un día a pelear en contra el faraón él puede hablarle y confrontarlo porque él conoce la idioma de faraón porque el mismo faraón lo tuvo que sostener entonces yo creo que tú le digas que está todo lo el que te quiere matar no, no, no no, no ven acá ven acá ven acá y qué pasó el que te quiere matar tiene que bendecir termino un día en el libro de Mateo capítulo 2 quieren matar a quién a Jesús y un ángel se le aparece a José y le dice yo quiero que tú vayas a dónde a Egipto quiero que vayas a Egipto y me traiga el niño a Egipto y escóndete ahí hasta que yo te diga pero mi pregunta es Egipto no es malo Egipto no fue para matarte y qué significa Egipto para ti qué es Egipto todo el proceso de tu vida todos los ataques del enemigo el reino de Satanás en la tierra pero yo te quiero dejar saber que cuando tú le sirvas a Jesús aún el diablo te tiene que bendecir una vez una bruja perdón había un brujo que estaba que vivía en Puerto Rico y al lado de ella había una cristiana pentecostal de los años de la guácara esa es doña que usaban el moño la farda larga y cada vez ¡Aleluya! esa ¿cuándo la conocen alguna de ellas? y la vamos a poner por nombre Petra ¿por qué? entonces mi abuelita era así mi bisabuela Eugenia Zavala era así bien pentecostal con su farda y ella tenía mucho hambre pero el brujo le escuchaba ¡Dios! ¡Dios! ¡Tengo hambre! y el brujo ¡Ay Dios mío! ¡Dios! ¡Tengo hambre! y el brujo le decía pero Dios ¡Tú el Dios de ella ¡Dale comida! ¡Dios! ¡Tengo hambre! ¡Dame comida! un día el brujo le llega a tocar la puerta ¡Papapá! mira aquí está la comida por favor cállate ya viste que tu Dios no respondió ¡Es verdad! ¡Gracias a Dios por usar al diablo para darme de comer! yo te quiero decir que cuando tú le sirves a Dios las cosas que fueron diseñadas para matarte para destruirte en el reino de los cielos se convierten es como algo en matemática que se convierte que es para bendecirte para darte bendición para darte alegría para darte gozo ¡Póngase de pie conmigo! ¡Diga conmigo! ¡Yo tengo que confiar! ¡Diga conmigo! ¡Tengo que confiar! ¡En ti! ¡Hace unos meses! ¡No! ¡Fue! ¡Yo dije que era mayo! ¡Pero fue en marzo! ¡Fue en marzo! ¡Pastor! En el servicio de la mañana ustedes me dieron té de manzanilla y me puso bien tranquilo ahora en el servicio de la tarde me dieron café negro de Colombia me hubieran dado al revés mira esto estoy yo pensaba que era la unción yo creo que el café de Colombia entonces ¿qué? en Colombia hacen cosas en el mes de marzo una amiga que se ha convertido como mi hermana se llama Ingrid Rosario ¿cuánto conocen a Ingrid? Ingrid me llama me dice Chris I said what encontré un mensaje de un pastor de Gateway Church acerca de las primicias que me voló la cabeza yo dije yo soy un pastor a mí me invitan a predicar en primicia cada año me invitan como siete iglesias solamente recibo la invitación a esta fíjate yo conozco la primicia tú no me tienes que enseñar nada y me mandó ese email ese mensaje de texto y yo no lo abrí después yo estaba manejando a Filadelfia y dije ay yo no quiero escuchar música y puse el mensaje de este hombre yo ni recuerdo el nombre del pastor se llama Gateway Church I don't know his name but he's really good Robert tú no debes estar escuchándose hombre ahí tú tienes un pastor muy bueno que predica bien pastor míralo dele la cara ahora vamos a ser el papel de faraón aquí ahora ok y ahí está Goliath ok entonces para otro papel ok oiga y me dijo vete y escucha y yo comienzo a escuchar este mensaje y me di cuenta que yo estaba haciendo yo estaba diezmando y ofrendando mal por mucho tiempo muy mal porque yo pagaba mis biles después cuando terminaba cada domingo yo daba mi diezmo y yo doy más que el 10% porque el que da 10% se está aguantando yo creo en dar todo lo que Dios te está mandando a dar todo y ella me da ese mensaje y yo escuchando este mensaje me di cuenta que yo lo tenía que cambiar y yo comienzo a cambiar mi forma de dar nunca me olvido en esa semana lo primero que hago es bajo la aplicación en mi celular y yo hago el tidely y yo digo aquí voy a poner mi diezmo que salga automáticamente de mi cuenta de bancaria y en ese mes o sea yo he tenido muchas luchas con autos el año pasado tuve un accidente de carro que me dio duro en noviembre del año pasado me dio un mini stroke si mi azúcar subió me llamaron diabético alta presión el doctor me dijo tu eres un hombre muerto caminando cuando yo fui a Brasil oraron por mi se desapareció todo 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 oiga recuerdo bien que en ese momento yo comienzo a decir wow tengo que cambiar mi forma de dar y yo comienzo a bendecir a Dios con lo primero yo no pago los biles primero primero le pago a Dios y con un gozo y luego yo pago los biles y en ese mes se me daño el carro el carro nuevo que yo tenía después que me dieron un accidente me dieron un infiniti del 2020 un infiniti bueno un truck que tenía todos los powers y recuerdo que yo andaba con Ivan pobre Ivan lo estoy matando hoy y yo le dije Ivan este carro se está parando solo se frena solo y me dijo me dijo él no frena solo pastor tú lo que haces es que manejas malísimo y eso pues manejas tú y él se sienta ahí y él dijo este carro tiene un demonio te lo dije y no soy yo y fuimos a Infiniti y Infiniti me dice este carro está malo tenemos que darte la plata para atrás me dieron 9 mil dólares me dieron un carro por tres meses gratis ok yo no pagué carro por tres meses me dieron me dieron me dieron me dieron toda la plata que yo pagué para atrás y no solamente eso fue después que yo comencé de diezmar y hacer mi premisa de esta manera luego después de allí oiga bien después de allí después de ese momento también me llama tío Sam no me llama me manda una carta te debemos plata 7 mil me mandaron 7 mil me llama una dominicana que es como mi mamá en la iglesia me dice Dios me manda a darte a ti 2 mil 500 dólares no sé por qué tómalo y me lo lleva en dos semanas me entraron 17 mil 500 dólares y eso no fue el milagro nada más mi mamá trabaja para un para un dealership y había un pastor que me conocía a mí supuestamente en un programa de televisión y me vio predicando y escuchó de mi historia y me dijo dile a tu hijo que lo quiero ayudar y él trabaja para Acura y cuando yo voy a Acura a buscar el carro que yo quería el RDX el nuevo y yo dije yo quiero ese me dijo yo no siento que este carro para ti déjame llamarle a un amigo mío que tengo que es BMW y me llamo el BMW y el hombre me dice yo no tengo plata de BMW y Ivan me decía tú no manejas cualquier carro que no tú no manejas cualquier yo te conozco esto fue antes del robo que antes que me bajaron el orgullo y me dijeron tú tienes otro carro y cuando yo fui a BMW el hombre me dice yo no entiendo cuando yo entro por la puerta de BMW la señora que estaba trabajando en mi frente dice yo te conozco tú eres un pastor yo dije que vergüenza y yo entro por allí y cuando yo entro a comprar mi auto me dicen vete y siéntate con él y el hombre está haciendo y me dice tú no tienes ni el mejor crédito del mundo pero no sé cómo es posible que tú llegaste hoy tómate este truck este truck de BMW y ¿sabes cuánto estoy pagando? Zero down 350 dólares al mes yo llamé a Ingrid le dije Ingrid le dije Ingrid mira lo que me pasó y ¿sabes lo que me dijo esa vieja? ah pues tú me tienes que mandar una ofrenda a mí también y le pagué una semana de vacaciones yo le dije también te voy a dar porque yo entendí que para ser bendecido tú tienes que bendecir y seguir bendiciendo yo lo vi yo lo vi yo lo vi en mi niñez lo vi en mi casa lo vi cuando mi mamá no tenía y le daba gloria a Dios y sacaba lo único que tenía y se lo daba yo viví eso desde niño y sabe eso la cosa no cambia el Dios que yo vi cuando yo era niño es el mismo Dios que estoy viendo ahora el mismo Dios que lo hizo para mí lo va a hacer para ti tú tienes que creerle a Dios en tiempos de secadez es cuando tú más tienes que dar cuando tú no tienes es cuando más tienes que hacerlo y yo te invito en esta tarde yo te invito a escuchar al Espíritu Santo y cambiar tu mente porque tú quizás te estás dando cuenta que tú estás en un Egipto quizás tú estás mirando dice las cosas están malas las cosas no están como deben estar pero yo te estoy diciendo no Egipto fue llamado para bendecirte ahora tú tienes que vivir con esa bendición y bendecirle a otros termino termino y te prometo que estoy terminando en Egipto Abraham dio a Sara y recibió recompensa Jacob dio a su hijo José y recibió bendiciones la mamá de Moisés dio a Moisés y todo el pueblo fue que libre José y María se escondieron con Jesús y Jesús comió y fue alimentado en Egipto para un día morir en la cruz que es lo que está en tus bolsillos ahora y que es lo que está en tu corazón Dios no está demandando solamente tu permisa en enero Él está demandando tu vida por completo que sirves a esta casa que le dé entonces yo quiero que ustedes agarren tus permisas hoy porque van a hacer algo conmigo lo van a agarrar en tus manos lo van a poner aquí en la plataforma y simbólicamente pastor yo quiero que tú vengas para acá David and Junior come over here too to hold this back hold this back yo siento en mi espíritu que en los próximos minutos hay personas aquí que tienen que conectarse a la visión de lo que Dios está haciendo aquí en esta iglesia porque mira lo que viene cuando yo estaba orando por Él Dios me mostró ya no hay visión de un año hay visión y proyección de 5 a 10 años ya lo que Dios está trayendo a esta casa no es para oh que vamos a hacer este año no Él está pensando en generaciones esta iglesia necesita salirse de este edificio este edificio no es para ustedes quizá lo pueden comprar y rentar a otro pero no es tuyo hay algo más grande que le pertenece con un parqueo grande con un con un lugar de basquete place that can convert to a soccer place as well there's so many things that God has and you know what the Lord was telling me He was telling me there were always plans about opening up and this has to be recorded there were so many plans that you guys were opening up y mira son las dos si te tiene que ir vas a perder una bendición yo te estoy diciendo la primicia no solamente es tu plata también es tu tiempo mi amor porque tú dijiste algo interesante le hablaste con Dios le dije yo te presento I got a lot of prophecies right now yo te presento todo pero yo todavía te someto mi agenda y mi calendario haz lo que tú quieras esta casa es tuya tú le dijiste eso a Dios y te vas a sorprender porque tú estás demandando una presencia de parte del cielo y tú quieres presencia lo que viene va a cambiar muchas personas en esta casa y va a demandar más en otro tiempo tú querías poner las cosas simple pero yo siento que Dios está demandando de ti de llevar un pueblo a irte más profundo de ir más adentro y hay una demanda de Dios sobre tu vida hay vigilias retiros ayunos que vienen todo el año porque Dios va a levantar un ejército te veo como Josué en esta semana Dios me mostró como Josué cuando llegó a la tierra prometida y comenzó a decir esto te pertenece a ti esto te pertenece a ti y te veo rompiendo diferentes grupos diferentes proyecciones proyectos donde tú vas a dar diferentes áreas a diferentes personas y te veo caminando con este pueblo dándole a ellos la herencia que les pertenece pero hay muchas personas que están aquí que no solamente fueron llamados para estar detrás de ti sino a tu lado dando ayudándote para conquistar la tierra dice el Señor ha sacado los gigantes ha peleado ha peleado ha peleado ahora te entrego la tierra ahora te entrego la tierra vas a ver la tierra there were plans listen to me oh Jesus ha 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 ooooh 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 and your thoughts about how are we going to do this so we open up an English church and I felt like there was a buffer, a stop let's do what we have right and then we'll focus on another and I see the Lord look at me I see a three year plan when a certain generation starts to rise up and they're here where there will be another service added on to the community because there's a heart for multicultural things and always it was a battle but God you showed me this and you showed me that how are we going to do it in a Spanish church and the Lord is saying shut up I don't want to just be you didn't just call me for the Latinos you called me for that he said shut up because I put it in his heart too and he's getting ready there's a projection there's a three year projection coming the number is three years and you got to get ready for what I'm going to do oh my God and there was a season that I did what I had to do with you and I had to hide you because I wanted your experience to be with me not with anybody else I wanted to deal with the areas of your heart I wanted to be your God I wanted to be your father I wanted to be everything that you needed and it was okay it's okay son it's okay it's okay but what is not okay is to go further with the things that you experienced it's time to let it go you are so called the two of you to stand by him because he can't do this alone anymore yo creo que en este pueblo hay un ejército de personas que no solamente van a creer van a creer con su finanza van a creer con su familia van a creer con su tiempo y van a traer sus van a traer sus promesas y sus primicias y lo van a traer aquí a los pies de este hombre y no que es para él sino para ellos para este pueblo para este pastor caminar con lo que Dios ha depositado en esta casa y crecer esta casa y la unción que está aquí que es para la ciudad ¿cuánto lo creen conmigo? come on ¿cuánto lo creen conmigo? ven trae su primicia quédate aquí y abrázalo dile pastor estoy contigo yo creo la visión ven trae la primicia y si lo diste por teléfono dale un abrazo dile yo creo la visión yo pacto con esta casa come on come on come on come on come on just sing it out tú eres fiel en ti confiaré tu promesa tu promesa